Hola, mi nombre es David. La historia del Perú tiene de herencia de los incas. Ellos nos enseñaron el valor de la solidaridad que tenemos en el fútbol. En Lima, algunos futbolistas profesionales entran gratis a niños pobres. Y también Pichanga, que es un fútbol en piso de losa, está abierto para todos. No importa que seas rico o pobre. Nuestras raíces incas también nos enseñaron la pasión. La religión está unida con el fútbol. Algunos futbolistas profesionales se pertinan antes de jugar un partido. En mi caso, mi mamá era mi misión antes de ir a jugar. Para nuestros ancestros, su dios es el sol. Para mí puedo decir que el sol es el fútbol. El oro es parte de la cultura inca. Por eso mi sueño es ganar la copa de oro para dársela a mi país. Cuando meto un gol, me gusta enseñar mi polo que dice, te amo Perú. Y yo me siento orgulloso de ser peruano.